En el siguiente capítulo, los participantes se olvidaron de tanto entrenamiento, estrés y dieta, y tuvieron un día de diversión. Atrévete a perder tercera temporada, presentado por Adarrotes Unosusa. Nos encontramos en la Feria Yucatán Ishmacuil con los chicos para pasar un momento agradable para convivir y sobre todo para divertirnos. ¿Nos acompañas? Los seis participantes del reto tuvieron una cita con Joss Molina en la Feria Yucatán Ishmacuil 2019. De esta forma pudieron olvidarse un rato de sus entrenamientos, la rigurosa dieta, pero sobre todo de los nervios y el estrés previos a la segunda gran eliminación. Cada uno de ellos se divirtió de acuerdo a su personalidad, pero al momento de subirse a los juegos mecánicos, descubrimos que Alan tiene un pie donde cojea, y un pavor impresionante a este tipo de juegos. ¿O será que simplemente se está cuidando para la gran final? Todos, claro con excepción de Alan, se subieron a uno de los juegos más populares de la feria, y se aferraban a las barras así como se aferran a la gran final. Sin embargo, uno de los momentos más peculiares fue cuando apareció un mal tercio entre Gabriel y Joss. Daphne. Tan cerca y tan lejos para Gabriel. ¿Continuará Gabriel en el reto? ¿Podrá acercarse más a Joss? Finalmente, el momento de Alan llegó, y como gran finalista, demostró que sí es un hombre valiente, y se animó a subirse a uno de los juegos mecánicos y jugarse el todo por el todo. La jornada terminó y llegó la hora de la cena, y cada uno de ellos daba ideas sobre qué cenar. ¿Respetarán su dieta? ¿O le harán trampa al nutriólogo de Billy? La segunda eliminación está muy cerca, y ya contamos con dos grandes finalistas. Daphne, la indomable, quien a lo largo del reto ha demostrado su tenacidad y ganas de ser la gran ganadora, y a partir de la eliminación de Idalí y Gustavo, y a pesar de ser considerada al principio una de las competidoras más débiles, ha sido una de las grandes líderes a lo largo de la competencia. Del otro lado tenemos a Alan, el comandante, uno de los hombres más callados del grupo, pero que se ha dedicado a trabajar y dejar el alma en la competencia, lo que le ha ayudado a convertirse en uno de los favoritos de los hombres, sin lugar a dudas, dos de los grandes favoritos de la competencia. Sin embargo, ambos han llegado a la gran final de manera directa, y eso puede perjudicarles en la final, ya que ahí, lo único que se considerará será el porcentaje de peso perdido. ¿Quiénes acompañarán a Alan y a Daphne en la gran final? Atrévete a perder tercera temporada, presentado por Abarrotes de Unosusa.